Finalmente se ha confirmado lo que ya se venía especulando desde hace unas semanas. El hasta ahora exclusivo de Playstation Horizon Zero Dawn llegará a PC este mismo verano, así se ha hecho saber desde Sony Worldwide Studios. Además se ha confirmado también su presencia en Steam, algo que tranquiliza a los que pensábamos que podía ser exclusivo de Epic Game Store. Sin duda una gran noticia para todos los amantes de los videojuegos y que si finalmente tiene una buena acogida, seguro que no es el único exclusivo de PS4 que se viene al PC. ¡Gracias!